Durante esta semana se realizan las vacaciones recreativas juveniles con variedad de actividades para los jóvenes que participan de estos espacios que se realizan desde la Casa de la Juventud y la Oficina de Deportes. Las vacaciones recreativas se vienen desarrollando a partir de la semana pasada. La semana pasada se hizo un trabajo que fue con los niños, se hizo una semana de vacaciones recreativas para los niños. Estos eventos se realizan con la Oficina de la Juventud y la Dirección de Deportes. Se hizo un sinnúmero de actividades durante la semana pasada, donde tuvimos muy buena participación por parte de los niños. Durante esta semana se vienen realizando las vacaciones recreativas para los jóvenes, donde tenemos la participación de seis equipos, cada uno de ellos de 20 integrantes, donde vemos que la comunidad acude a estos llamados. El día de ayer, miércoles, realizamos una campotraviesa acá por los alrededores del municipio, donde fue algo muy motivante y muy gratificante para todos los muchachos, ya que había un sinnúmero de pistas, un sinnúmero de actividades en diferentes stands durante el recorrido, donde no solo se hace, digámoslo así, el desplazamiento, sino que se hace con una finalidad. A medida que ellos van pasando, se va logrando que vayan haciendo diferentes actividades grupales, algo otras individuales, lo que permite que haya una muy buena integración en estos grupos, en este desarrollo de estas actividades. También ayer en la noche se hizo la actividad, si lo tiene tráigalo, es una actividad que busca un trabajo muy colectivo, ya que lo que estamos buscando con estas vacaciones recreativas es poder lograr de que el trabajo en equipo sea muy sólido y que las personas aprendan a interactuar entre ellos mismos y a llegar a tomar decisiones que los beneficie a todos como equipo. Entonces, en esta actividad se buscó de que ellos usaran estrategias para poder traer un listado de, digámoslo así, de cosas que se les solicitaba. Entonces, fue un trabajo muy coordinado. Hoy, pues, realizamos lo que fue la caminata ecológica. Esta caminata se realizó hacia el páramo, hacia las cascadas, este punto ecológico que tenemos acá dentro de nuestro municipio. Entonces, fue algo muy gratificante porque la participación de todos los equipos fue apto. Todos asistieron a esta caminata ecológica, donde es un desplazamiento un poco largo, pero las personas participaron y acudieron a este llamado.